¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el vídeo de hoy os traigo un top de perfumes para utilizar en otoño. Aquí en mi ciudad la verdad es que el otoño se siente muy poco porque pasamos prácticamente de días de calor, porque es así, a días fríos directamente, casi no tenemos transición, entonces lo que tenemos nosotros es un veroño. Y los perfumes que yo utilizo ahora son un poco más dulces, ya no utilizo perfumes tan fresquitos como los que utilizo en verano, porque sí hace calor, pero tal vez no tanto como meses atrás. Y bueno, son perfumes que puedo utilizar ahora, en esta época que va a entrar el otoño. Y también en el hemisferio sur, que va a entrar la primavera, también se pueden adaptar perfectamente. Así es que bueno, vamos a comenzar. La primera opción que os quería enseñar es esta, que es Majestic Opulence de Zara. Este lo tengo hace poco y lo estoy utilizando muchísimo. Es un perfume que se ajusta perfectamente al otoño y primaveras frías. Este perfume tiene en su salida frambuesa, pimienta, en el corazón tiene flor de azar del naranjo, flores blancas y en el fondo tiene iris, vainilla negra y benjuy. Y la verdad es que en él se nota bastante lo que es la frambuesa, las flores y la vainilla y en el secado también el iris y es una mezcla de esas notas. En su salida se nota bastante lo que es la frambuesa, chicas. La verdad es que es una salida muy chispeante, muy alegre, bastante refrescante así, pero enseguida se comienza a endulzar, salen también las flores blancas que tiene y huele muy rico. A medida que se comienza a secar se endulza bastante, se nota bastante la vainilla en él, se hace bastante dulcecito y es una mezcla de iris y vainilla muy rica. Crean un aroma que te recuerda mucho a lo que sería un maquillaje caro. Es un aroma muy coqueto, muy femenino. Para mí es un aroma de niña bonita. La verdad es que me parece bastante sofisticado. Y como veis lo tengo hace dos semanas y ya va por aquí porque lo estoy utilizando mucho. Me ha gustado mucho este aroma. Me parece súper coqueto, femenino y se adapta perfectamente a esta temporada que en mi ciudad es veroño, básicamente. Pasamos del verano a un otoño en el cual sigue haciendo calor y bueno, sí que es verdad que hay días más fresquitos y va perfecto para los días más fresquitos porque es bastante dulzón, chicas. Es verdad que en días de excesivo calor no me lo pondría porque agobia, es bastante dulce, pero en los días así otoñales va perfecto. Y bueno, yo lo recomiendo ahora pero creo que es un perfume que puedo utilizar todo el año, tal vez en los días de más calor en verano no, pero se puede utilizar todo el año. Y yo lo he utilizado para ir a trabajar y también lo utilizaría para salir. Es muy versátil, lo utilizo, ya os digo, lo puedes utilizar para todo, para ir a trabajar, para salir, incluso me lo colocaría para salir de noche, si me voy al cine, si me voy a cenar, cositas así. También es muy bonito porque ya os digo, te da la sensación de niña bonita, niña coqueta, arregladita, femenina, eso es lo que me transmite, es muy muy bonito. Dicen que se parece a la Vies Bell Intensement. Yo he probado la Vies Bell Intensement y es un aroma que todavía tengo que conocer más. Sin embargo, este perfume es muy rico y a mí me ha encantado. El día que lo utilicé para trabajar me duró toda la jornada, así que es fantástico y yo me sentía el aroma sin necesidad de reaplicar, lo cual es fantástico, chicas. Y proyecta bastante bien durante las primeras horas, pero ya os digo, si te colocas en ropa y todo, te lo vas a sentir toda la jornada, 7-8 horas perfectamente porque yo me lo sentía y estoy muy contenta por eso porque hoy en día pocos son los perfumes que te duren 8 horas, así que fantástico, chicas. El siguiente perfumito ideal para utilizar ahora en otoño es este que es Sweet Woman de La Rive. Este también es un perfume bastante dulce. Este es más dulce todavía. Este es muy, muy azucarado, pero muchísimo, chicas. Pertenece a la familia floral frutal y tiene en su salida durazno, grosellas negras, naranja. En el corazón tiene magnolia, fresa y rosa y en el fondo tiene vainilla, almizcle y sándalo. Y en él se siente muchísimo lo que es la nota de naranja, una naranja muy azucarada y las grosellas que también le añaden dulzor al perfume. Pero ya os digo, es como si fuera una naranja azucarada, una naranja caramelizada. Es delicioso, es muy dulce, muy, muy dulce. Es bastante picamuelas. Sin embargo, la nota de naranja aquí le da un toque así como refrescante, energizante. Es el perfecto perfume que me puedo poner ahora en veroño. En estos días, así que refresco un poquito, pero que todavía hace calor. Te lo colocas por la mañana y como que tiene ese toque así chispeante, alegre, que te despierta, te da alegría y te aporta un poquito de energía porque en él se nota bastante la naranja, una naranja muy dulce. Si te gusta la nota de naranja, aquí se siente bastante y es muy, muy dulce, muy azucarada. Y como os digo, por las mañanas es como que te energiza, te aporta así como un poquito de energía y está muy bien porque dura bastante bien. Yo al menos me lo logro sentir cuatro horas y es un perfume súper económico, muy, muy baratito. Lo podemos encontrar en diferentes páginas. La RIV es una empresa que tiene inspiraciones de perfumes de diseñador y esta es la inspiración de Hugo Boss de Sen. Y la verdad es que este de la RIV es muy rico, huele muy bien, chicas. Y yo lo utilizo sobre todo para diario, para ir a trabajar, para salir a comprar, salidas sobre todo informales. No me lo colocaría un fin de semana por la noche, pero sí para diario. Y está muy rico, ya os digo, como que te aporta energía y a mí me hace sentir muy bien todas las horas que los llevo puestos. Sobre todo para llevar en una mañana va perfecto. Me ha encantado este Sweet Woman de la RIV. Otro perfumito que va ideal para esta temporada es este que es Your Powers de Toes. Este es de este año y es un perfume exquisito, chicas. Es delicioso. A mí me ha encantado y además es un perfume que es bastante accesible. Este perfume huele a bizcochitos. Siempre he dicho que huele a un bizcocho de vainilla recién horneado. Tiene muchas frutas este perfume, pero son frutas que se sienten bastante pasadas. Y huele a un bizcocho de vainilla. Me encanta. Me encanta este perfume. Y sobre todo para utilizar en días de otoño más fresquitos, baleal. De hecho, para utilizar en días de lluvia creo que queda perfecto, chicas. Yo lo he utilizado bastante en primavera. Cuando estaba tardando bastante en llegar la primavera y había días de lluvia y todavía hacía frío, me lo colocaba. Y va perfecto. Y ahora en otoño es lo mismo, chicas. En los días más fresquitos de otoño, que llueve y tal, va perfecto y huele exquisito. Este pertenece a la familia Floral Frutal Gourmán, una de mis familias favoritas. En la salida tiene mandarina, pera, manzana, naranja. En el corazón tiene frambuesa, jazmín, rosa y sándalo. Y en el fondo tiene vainilla, coco, ámbar, patchouli y almizcle. Y como os digo, toda esa mezcla de notas crean un aroma a bizcocho de vainilla. Eso es lo que me transmite, porque las frutas que tiene están bastante maduras, muy dulces. La mezcla de la mandarina, la naranja y la pera crean un aroma súper rico. Crean un aroma muy, muy dulcecito, chicas. Y tiene flores, pero la verdad es que las frutas aquí lo inunda todo. Yo lo que más siento en él son las frutas. Las frutas bien dulces, bien maduritas, que crean ese aroma como de bizcocho de vainilla, básicamente. Y a mí me gustó desde la primera vez que lo olí. Me enamoró y para utilizar, ya os digo, en días de veroño que llueva, que estén más fresquitos. O en días de primavera frías, que todavía esté lloviendo y tal, me parece fantástico. Me siento como perfumada, me siento arropada con él, porque es bastante dulcecito. Y se puede utilizar de diario y también va perfecto para salir. Yo me lo colocaría perfectamente para salir, tal vez durante el día. Y quizás también un fin de semana me lo podría colocar así en tardes, noches de otoño y de primavera. Va perfecto, chicas. Tiene una buena duración, me dura seis horas perfectamente. Y te sientes perfumada todo el rato y en la ropa se queda el aroma hasta que la laves. Así que es fantástico y a mí me hace sentir muy bien. Es como que me arropa, me hace sentir a gusto este aroma de bizcocho de vainilla. Así me hace sentir, chicas, muy muy a gusto. Otro perfume que podemos utilizar ahora en días de otoño y primaveras frías es este que es Mon Amour de Bies. Es la inspiración de Mon Guerlain de Guerlain. Este es muy económico. Y bueno, como podéis ver, yo aquí tengo Mon Guerlain porque es un perfume que me gusta mucho y estoy encantada de tener una inspiración del mismo. Este se parece bastante a Mon Guerlain, chicas. Básicamente a lo que huele es a lavanda con vainilla y un toque de jazmín. Es un aroma muy muy rico. Se parece bastante en la salida. Este es un poquito más fresco, pero a medida que seca y lo llevas puesto en piel y en ropa te da la misma sensación que Mon Guerlain. Te recuerda mucho a Mon Guerlain. Es muy parecido. Este tiene en su salida bergamota, lavanda. En el corazón tiene cumarina, jazmín. Y en el fondo tiene sándalo y vainilla, pero básicamente a lo que huele es a vainilla con lavanda y con un toquecito de jazmín. La verdad es que es un aroma muy rico para utilizar de diario y también para utilizar para salir. Te lo puedes colocar perfectamente para salir un fin de semana. Ahora en épocas de primaveras frías y de otoño te lo puedes colocar. Y también es un aroma que te hace sentir muy bonita, coqueta, femenina, arregladita. Un aroma que te va a vestir y que también puedes utilizar para ir a trabajar. Es un aroma muy versátil y es un aroma muy rico. Y esta inspiración está muy bien porque también me dura toda la jornada laboral. Aunque yo para sentirme más perfumada suelo reaplicar, pero va perfecto porque dura bastante bien. Y es un aroma muy bonito. Y el último perfumito que va perfecto para utilizar ahora en otoño y también en días de primavera es este que es Black for Hair de Avon. Me encanta este aroma, lo tengo desde principios de mi colección. Es exquisito, es delicioso, es maravilloso, me encanta. Este perfumito pertenece a la familia floral y tiene en su salida vallas rojas, mandarina, bergamota. En el corazón tiene flores blancas y reina de la noche. Y en el fondo tiene madera de sándalo y esto básicamente a lo que huele es a frutos rojos con mandarina. Frutos rojos muy dulces, muy endulzados con mandarina. La mandarina también me encanta en los perfumes porque le añade un toque bastante dulce. Y la mandarina y los frutos rojos crean un aroma exquisito. Luego comienzan a salir lo que son las flores blancas dándole un toque así de sofisticación, un toquecito de elegancia. Y luego las maderas. Se siente bastante dulce, chicas, pero no es un dulce empalagoso, no es un dulce pica muelas para nada. Huele sobre todo a frutos rojos con mandarina. Unos frutos rojos bastante dulcecitos que llaman bastante la atención, que son bastante seductores. El aroma a frutos rojos. Unos frutos rojos que son exquisitos, bastante dulcecitos. Y el aroma a frutos rojos para mí es muy seductor. Llama bastante la atención, es un aroma muy dulcecito, muy 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 rico. Es un aroma exquisito para utilizar tanto de diario como para utilizar para salir. Este es un perfume que yo me podría colocar perfectamente. Si tengo un evento, por ejemplo, podría utilizarlo, por qué no, en una boda o en un evento así formal. Es un aroma súper rico. Dulcecito de los que a mí me gustan, pero con un toque de sofisticación y elegancia, que va perfecto para esos eventos. Es delicioso Lac for Hair. Es uno de mis básicos. No me he terminado todavía esta botella, pero cuando se me termina es un perfume que voy a reponer sin duda, porque me parece exquisito. Y a mí me hace sentir muy bien. Me hace sentir también muy arregladita. Acompaña perfectamente tu outfit. Si tienes que salir a un evento formal, acompaña perfectamente tu outfit. Te hace sentir pues elegante, sofisticada. A mí me gusta mucho este aroma y también bastante coqueta, porque es dulcecito. Es un aroma muy, muy bonito. Y bueno, la duración del mismo está bastante bien, entre 4 y 5 horas. Si quieres proyectar mucho tienes que reaplicar, pero es un perfume súper económico de Avon. Es un aroma súper rico. Un perfume que te da unas prestaciones, un aroma que lo puedes utilizar. Pues ya os digo, yo me lo pondría en un evento formal. Y por el precio que tiene es que yo no tengo ningún problema en reaplicar y en llevármelo en el bolso. De hecho, me llevo generalmente mis perfumes en el bolso. Me llevo incluso perfumes que son un poquito más costosos. Los llevo en el bolso para reaplicar, chicas, sí. Y los perfumes que están saliendo hoy en día, las duraciones son escasas. Tienen poca duración, poca proyección. Y son perfumes que a mí, como me gusta proyectar, pues tengo que reaplicar. Así que bueno, chicas, un perfume tan económico, un perfume que es económico como este, la Forger de Avon. Y que me da esas prestaciones, me hace sentir elegante, sofisticada y bonita. Es que no le puedo pedir más. A mí me encanta. Y bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado mis opciones para primaveras frías y también para otoño. Yo me despido por el vídeo de hoy, pero nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.